Bienvenidos, bienvenidas al foro virtual virtual la injusticia minera a través del arbitraje internacional, contrarrestando los argumentos de Capps, Cassidy y asociados, la empresa minera, sobre su proyecto de oro en Guatemala. La resistencia pacífica de La Puya es la organización que está trabajando con las comunidades afectadas allá. Hoy tenemos la presencia de ellos y otros panelistas que vamos a dar su punto de vista sobre este conflicto, la organización y la problemática del arbitraje internacional. Yo soy Laura Carlson, tengo el honor de ser la moderadora de este conversatorio y antes de empezar vamos a darles algunos detalles sobre cómo funciona. El conversatorio se va a llevar a cabo en español. Sin embargo, damos la bienvenida a toda la audiencia que habla inglés y podemos ofrecerles interpretación. Para la interpretación al inglés van a ver ahora en su pantalla las instrucciones de cómo conectarse a la traducción al inglés. Lo que van a ver allá es que abajo hay un globito que parece un mundo. Si ustedes hacen clic en este globo hay una serie de opciones. Allá escogen inglés. La otra opción que tienen es que pueden escoger a escuchar el audio o no. Es decir, en inglés, for English speakers. Joining today's webinar requiring interpretation, you go down to that little globe at the bottom of the screen. You can see it in your zoom there and you click on the interpretation button where it's with that globe and it gives you a series of options. You select the English channel and then you can also select to turn off the original audio if you don't want to hear that much lower audio in the original Spanish in the background. So we'll give you a few minutes to to connect to the interpretation before we begin the fascinating panels that we are offering today in this virtual forum. Ahora, la otra instrucción tiene que ver con, tenemos un compromiso de que esto sea no solo una serie de presentaciones sobre una problemática muy importante, sino también, como decíamos, un conversatorio. En ese sentido, hay un periodo de por lo menos 20 minutos al final de las presentaciones de los cuatro panelistas para preguntas, respuestas y comentarios. En cualquier momento en el transcurso del conversatorio. Por favor, pongan sus comentarios, sus preguntas en el chat, que sea en la plataforma de Facebook o en el Zoom. De allí vamos a recoger las preguntas y vamos a dirigirnos hacia las preguntas y los comentarios de todos ustedes. Sabemos que en la audiencia. Sabemos que en la audiencia tenemos muchas personas, activistas, expertos también en el tema y tenemos mucha curiosidad, mucho interés en saber su opinión y sus preocupaciones sobre el tema. Así que vayan poniendo sus preguntas para platicar al final de las presentaciones. El día de hoy tenemos un excelente panel. Son cuatro panelistas, Jen Moore y Ellen Moore, de Earthworks y de Instituto para Estudios Políticos. Y vamos a dar unas presentaciones más detalladas en el momento de su ponencia. Tenemos también al defensor de derechos humanos, el guatemalteco, don Álvaro Sandoval Palencia, el abogado, el licencio Edgar Pérez, del bufete que representa la resistencia pacífica de la puya. Yannira Cortés Estevez, abogada de derechos humanos de El Salvador y Manuel Pérez Rocha, afiliado al Instituto para los Estudios Políticos. No olviden que después se abre el espacio para ustedes en las dos plataformas para las preguntas. Y vamos a empezar ahora con Ellen Moore, de Earthworks y Jen Moore, de Instituto para Estudios Políticos. Jen Moore es investigadora, investigadora afiliada de este instituto y colaboradora con el proyecto sobre minería y comercio de México. Anteriormente, ella coordinaba el Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá por ocho años, trabajando en solidaridad con las luchas de comunidades afectadas por la minería y organizaciones aliadas en la región, Canadá y otras partes del mundo. Gracias, Jen, por acompañarnos. También tenemos en esta primera presentación a Ellen Moore, que es la directora de las de las campañas internacionales sobre minería para Earthworks, una organización estadounidense que apoya a las comunidades afectadas por la minería y la extracción de petróleo y gas. Antes de unirse a Earthworks, Ellen trabajó sobre el tema de rendición de cuentas por abusos de la industria minera en Nevada, el estado de los Estados Unidos, con la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada Plan. Vale la pena comentar que la empresa KCA tiene su sede en este estado y antes de eso, en Guatemala, donde se desempeñó como observadora de los derechos humanos y coordinadora de programas con la red en solidaridad con el pueblo de Guatemala. Ellas dos van a compartir los principales hallazgos del estudio de arbitraje internacional que escribieron junto con el periodista de investigación guatemalteco Luis Solano. Luis Solano es un investigador reconocido por sus conocimientos y su trabajo sobre los proyectos extractivos en Guatemala y él realizó un análisis profundo sobre los nexos entre, por un lado, la empresa minera estadounidense, Cassidy y asociados, KCA por sus siglas y su proyecto de minera de oro y por otro lado, la élite económica de Guatemala, los militares y los funcionarios públicos, que como él señala, pasan frecuentemente por la puerta giratoria entre el sector privado y el sector público en Guatemala. Porque todo es negocio. Y sobre la base de investigación, entonces, Jen y Ellen hicieron un análisis de las omisiones y tergermizaciones de KCA en su demanda por más de 400 millones de dólares. Voy a repetir la cifra porque es realmente impactante. 400 millones de dólares que la empresa está llevando actualmente contra Guatemala. Bajo los términos establecidos en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos, conocido como CAFTA-DR. Las autoras señalan que en este estudio y el caso de KCA específicamente, lo que revela son las profundas injusticias en el sistema de arbitraje supranacional impuesto por el marco del libre comercio en Guatemala y toda la región. Después de su presentación, los demás panelistas van a compartir sus diferentes perspectivas, empezando desde lo local con la resistencia pacífica a la puya hoy y luego desde otras partes de Centroamérica y la región de América Latina. Vamos con Jen y Ellen y los hallazgos del informe. Muchas gracias, Laura, y muy buenas tardes a todas y todos que están escuchando y participando hoy día. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. Para hacer esta investigación. ¿Está bien? ¿Están viendo la pantalla? No, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Ok, déjame intentar esto una vez más. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Pues para empezar y compartir un poco lo que a nosotros nos motivó realizar este estudio en colaboración y en solidaridad con la resistencia pacífica a la puya y también con muchos aportes del bufete jurídico de derechos humanos en Guatemala. Es empezando desde un crítica de ese sistema de arbitraje supranacional que es permitido por una telaraña de tratados de libre comercio, de acuerdos de inversión bilaterales y contratos en todo el mundo que excluye a las comunidades. Y en donde puede pasar una tremenda de desinformación sobre las luchas y las luchas y las realidades que están viviendo en los territorios. Y además sobre lo que está pasando entre las empresas y las autoridades. Entonces, nuestro primer objetivo ante esto era demostrar y desmentir los tremendos vacíos y distorsiones en la demanda que la empresa minera estadounidense KCA ha presentado ante el Tribunal del Grupo del Banco Mundial, que es el Centro Internacional de Arreglo de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, la CIADI. Este demanda fue admitido en marzo de este año por el Tribunal y actualmente está en proceso de ser considerado sobre los hechos de fondos. Además de esto, y por las experiencias que la resistencia pacífica La Puya ha vivido en las municipalidades de San José del Golfo, en San Pedro, en PUC, por querer defender su agua y su salud ante la amenaza de un proyecto minero de oro, nos parece bastante perverso que una empresa como KCA, que ha utilizado la amenaza y la represión para abrir su mina, se ha permitido llevar una demanda de este tipo. Así pensamos que este caso realmente evidencia la injusticia del sistema de arbitraje supranacional, a lo cual las empresas mineras y otras empresas extractivas y más transnacionales de otros sectores recurren con mucha frecuencia. Y finalmente, después de ocho años a pie de lucha y frente a las múltiples amenazas que sigue enfrentando la resistencia pacífica La Puya a nivel local, a nivel nacional y ahora a nivel internacional, pretendemos también con este estudio alertar a las redes de solidaridad para que estén pendientes y puedan responder en los momentos adecuados en solidaridad con La Puya. Quiero dar un poco de contexto básico a lo que está argumentando la empresa KCA en su demanda en contra de Guatemala, como ha dicho Laura, por más de 400 millones de dólares. Y no solo esto, realmente a esto hay que agregar los intereses y los costos que está exigiendo la empresa. La empresa está argumentando absurdamente que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades y las instituciones de Guatemala por la suspensión de su mina de oro. Desde 2016, por falta de consulta previa, una decisión que recientemente fue ratificada por la Corte Constitucional en junio de este año. Y también por la revocación del certificado de exportación y confiscación de concentrado de minerales que sucedió en los meses después de la suspensión de la mina por el hecho de que la empresa no respetó la decisión y el orden de la Corte. Además de esto, KCA está diciendo que el Estado guatemalteco no le brindó plena protección y seguridad para su inversión, aunque sabemos que fue impuesto a la fuerza su operación minera. Entonces, es por estas razones que la empresa está demandando al Estado de Guatemala en este momento por casi medio mil millón de dólares y esto bajo el régimen que establece el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y los Estados Unidos. En el informe profundizamos sobre cuatro principales omisiones y distorsiones de la empresa KCA. KCA me va a ayudar como profundizar en cada uno de estos puntos, pero para primero como revisarlos, primeramente que la empresa, en lugar de respetar la legítima oposición de la comunidad representada en la resistencia pacífica a la puya, KCA aumentó todos sus esfuerzos para construir y imponer su mina. La empresa nunca, aunque dice en su demanda de arbitraje que respetó las regulaciones en Guatemala, no es así, no cumplió con los requisitos reglamentarios en el país. Además, mientras hay un gran vacío en la demanda de la empresa en donde no hace ninguna mención de toda la represión, la criminalización y las amenazas que utilizó en contra de la resistencia pacífica a la puya, utilizando miembros de sus grupos de servicios mineros privados que fueron dirigidos por militares en retiro y también en fuerte contumberio con los agentes policíacas bajo un gobierno corrupto durante la administración de Otto Pérez Molina en este periodo en este periodo de 2012 a 2014, entró en operación solamente a partir de la represión. Y también que otro punto que deja fuera de su demanda de arbitraje KCA es el hecho de que no solamente no respetó las regulaciones en Guatemala, sino también su liderazgo, el presidente de la empresa, su gerente general en Guatemala, ha sido bajo una investigación penal y por un periodo de tiempo también con órdenes de arraigo. Voy a pasar la palabra a Ellen para que nos profundiza en cada uno de estos puntos. Gracias, Jen. Pues sí, como es muy común en Guatemala y en otras partes de América Latina, desde el principio hasta hoy día, KCA ha tratado de negar y deslegitimizar la resistencia pacífica en contra del proyecto minero. KCA siempre ha mantenido que tenía el apoyo de la población local y que la oposición venía de afuera y por esa razón carecía de legitimidad. Y eso a pesar, pues lo que van a hablar después todos los otros compañeros y compañeras, a pesar de que la resistencia pacífica a la puya ha mantenido un plantón permanente desde hace más que ocho años. KCA basa su argumento que tenía el apoyo de las comunidades en dos cosas principales. La primera es que llevaron a cabo reuniones informativas sobre el proyecto y que nadie expresó su oposición. Eso ellos consideran como consulta lo que todos sabemos que no lo es y que también no recibieron objeciones al plan minero durante el proceso de preparar el estudio de impacto ambiental. Lo que omite KCA en su notificación de arbitraje es el hecho de que la oposición social amplia era tan evidente que sus socios, que era la empresa minera canadiense Radius Gold, decidió vender su participación de 49% en el proyecto, lo vendieron a KCA por solo 400 mil dólares y eso registraron en esta venta, con su prisa de vender este proyecto, registraron una pérdida de 3.8 millones de dólares, o sea, eso para deshacerse del proyecto. Radius calificó la venta como un parte de su proceso de desinversión de activos problemáticos. Entonces KCA sabía que la gente no estaba de acuerdo con el proyecto, había un plantón permanente durante cinco meses antes de que Radius vendió y a pesar de eso la empresa consolidó su participación en el proyecto y justo después que finalizó la venta de esta consolidación, KCA demandó a la Policía Nacional Civil de Guatemala para más protección para su inversión. Entonces lo que seguía, lo que venía después era una ola de represión violenta contra la gente que estaba manifestando pacíficamente en La Puya y esta situación demuestra la falta de respeto por las comunidades afectadas. También es indicativo de la voluntad de KCA de depender de la fuerza para hacer avanzar el proyecto desde este momento. Ellos ya estaban de acuerdo de que iban a tener que usar la fuerza para poder trabajar. Pues en su notificación de arbitraje, KCA argumenta que su licencia fue expedida legalmente y en el interés del país. Y hay muchas razones de por qué dudar que eso es cierto. Una es que KCA fue la única empresa de obtener una licencia de explotación en el 2011 porque fue durante un momento de moratoria minera que fue ordenada por el presidente de la república en ese entonces que fue Álvaro Colón. Aún no se ha aclarado y pues yo no puedo decir hoy día cómo es que KCA obtuvo la licencia de explotación a pesar de una moratoria minera. Las circunstancias, o sea, esas circunstancias hacen saltar la alarma sobre la voluntad del gobierno de ceder a los intereses de la industria minera. Y es importante señalar que el ministro de Energía y Minas que fue responsable por emitir la licencia a KCA fue arrestado en el 2018 aunque fue por otro caso de corrupción. Pero pues igual muestra el tipo de gente que tenía en el gobierno en este momento. Otra bandera roja que pone en duda la ilegalidad de la licencia es el análisis del estudio de impacto ambiental realizado por el reconocido profesional en hidrogeología y geoquímica, el doctor Rob Morán, quien calificó el estudio como uno de los peores que había revisado en sus 42 años de carrera. Bueno, esos son dos. Vamos a pasar ahora de hablar de las decisiones de las mismas autoridades guatemaltecas que socovan al argumento de la legalidad. Que el primero era en el 2015 que un tribunal guatemalteco emitió una decisión que afirma que KCA nunca tuvo una licencia de construcción para poder construir la mina. Así que la construcción fue ilegal. Y la segunda que también en 2015 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales llevó a cabo una revisión del informe y una revisión del sitio minero y encontró que la empresa KCA estaba violando más de 100 reglamentos para la protección ambiental. Es decir, que no estaban cumpliendo con las leyes ambientales guatemaltecas tampoco. Bueno, pasando al tema de la represión, de la represión de que hay mucho de qué hablar. Uno de los elementos más notables de la notificación de arbitraje de KCA es la omisión de la represión, intimidación y violencia contra la resistencia pacífica a la puya para la cual la empresa presionaba al gobierno y las fuerzas públicas repetidamente. La notificación no proporciona ningún registro de represión policial, la violencia selectiva y los ataques ilegales infundados a los que enfrentaron los miembros de las comunidades por su participación en la resistencia. KCA solo hace como una ligera mención de dos acciones legales que la empresa interpuso para solicitar mayor protección del Estado cuando en realidad la mina nunca habría funcionado entre el 2014 y el 2016 si no fuera por la mano dura de las Fuerzas Armadas Estatales y Privadas con la participación de militares retirados que actuaron por insistencia y en función de los intereses de la empresa. KCA contaba con empresas de seguridad privada conformada por exmilitares con fuertes conexiones al gobierno actual en este entonces y varios de ellos, de esos exmilitares, son implicados en violaciones de derechos humanos. Y otra estrategia, para terminar aquí, de represión que hizo posible que la mina funcionara, quien no menciona KCA, fue la persecución legal, es decir, la criminalización en contra de los y las comunitarios y en varios casos, esta criminalización salía de la misma empresa minera, de empleados de la empresa o sus socios, que acusaron sin evidencia, sin fundamento a los miembros de la resistencia. Y lo último es sobre los empresarios que bajo investigación, pues la mina fue suspendida en el 2016 por la Corte Suprema y después de suspensión se anunciaba que la empresa seguía trabajando, sacando concentrado de oro de manera clandestina. Entonces abrieron una investigación penal y como resultado, cuatro trabajadores de KCA fueron detenidos y acusados de extracción ilegal. Pero en su notificación de arbitraje, pues en su notificación de arbitraje, KCA sí menciona brevemente a esos cuatro trabajadores detenidos y pues siempre califica a esa investigación penal como otro ataque del Estado en su contra, o sea, sin fundamento. Pero lo que omite es el hecho de que el representante legal de KCA en Guatemala y el presidente de la empresa KCA, Daniel Capps, también estaban bajo investigación penal por el mismo hecho de extracción ilegal y durante un tiempo tuvieron órdenes de arraigo en su contra. Y al final de cuentas, las autoridades guatemaltecas dejaron libre a los cuatro trabajadores y levantaron el arraigo en contra del representante legal y KCA, sin embargo, hasta que pudimos confirmar, la investigación por extracción ilegal sigue abierta. Solo quiero resaltar de que, pues, aparte del estatus de la investigación que está abierto, que está cerrado, es notable que KCA no reveló que su gerencia de su empresa también ha sido investigada penalmente y sujeto de órdenes de arraigo por actividades ilegales. Muchas gracias, Ellen. Entendemos todo este comportamiento y actuación de KCA desde 2012 hasta 2016 y hasta la fecha realmente como un resultado o un síntoma de un sector minero construido por y para la élite nacional y transnacional en Guatemala, como en muchos otros países del mundo realmente. También la empresa pudo beneficiarse de la puerta giratoria que es muy común entre los funcionarios en el Ministerio de Energía y Minas, también de los funcionarios corruptos que han estado presentes en sucesivas administraciones, tanto en el Ministerio de Energía y Minas, Gobernación y otros sectores. Y también estas relaciones cercanas y privilegiadas con abogados y empresarios que tienen muchos contactos y saben bien cómo operar en el país. Ahí destacamos la relación con un abogado que fue crítico en la elaboración de la ley minera en 1997. Justamente sentando las condiciones favorables para proyectos tales como el tambor y otros que se han llevado a cabo o están pretendiendo llevar a cabo en el país. Y agrego a eso también, o sea, el mismo Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana, que fue aprobado y ratificado en Guatemala en 2005, ante grandes protestas por parte de la población, frente a lo cual se hizo caso omiso como parte de establecer todas esas condiciones altamente favorables para el sector privado. Y luego con este recurso para luego demandar al país si al final nada de esto funciona. Entonces concluimos en el informe que vemos en este esfuerzo de KCA un intento de culpar a las autoridades guatemaltecas por no poder seguir su operación mientras realmente esto ha sido resultado de la gran y permanente resistencia desde la puya. Y que es solo otra manera y otra forma de que la empresa trata de explotar al país y extraer millones y hace cientos de millones de dólares. O por otro lado presionarles a las autoridades para aprobar y aún encaminar un proyecto que ha sido tan polémico y tan rechazado. Mientras, con todas las evidencias que ha compartido Ellen, que realmente debería ser la empresa y sus socios que sean investigados por todas las violaciones de los derechos humanos y por su falta de los derechos humanos y por su falta de respeto por las decisiones judiciales. Entonces, realmente antes de situación para nosotros urge que tanto el gobierno como la empresa respeten la resistencia a este proyecto. Dejen de empujarlo, dejen de empujarlo y mientras vemos con esto otra vez la gran injusticia de un sistema de arbitraje supranacional que a la vez que podría premiar una empresa que hace tantos abusos facilita y permite que esto sucede también. Quiero terminar también mencionando y concluyo aquí en un punto que va a volver a mencionar mi colega al final de las intervenciones, en donde esto es una de varias demandas que ha sido llevada en contra de Guatemala durante los años. Ha habido varios anteriormente, cuatro más de otros sectores económicos. Esto siendo el primer desde el sector minero, aunque sabemos y una de las razones que nos preocupa como esas demandas puede generar presión sobre las decisiones del Estado y de las autoridades en Guatemala, es la evidencia que hay desde 2010 cuando Gold Core y el riesgo de ver una demanda por esta empresa por la suspensión o el orden de suspensión de la mina Marlin en 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo en base de evidencia, de documentación conseguido, se evidencia que el gobierno decidió no suspender la mina nunca, en parte por la amenaza de una posible demanda de arbitraje por esta empresa. Y solo para mencionar también que tal como KCA está fundamentando su demanda en contra de Guatemala por la suspensión en base de la falta de consulta previa en torno al proyecto minero de tambor, así también hemos visto que en los procesos de rechazo y amparo y luchas contra las minas Escobal y también en el Astor, que tanto Tajo Resources como el Grupo Solway también han amenazado con demandar al país de Guatemala en sus estudios jurídicos presentados ante la Corte Constitucional en estos últimos años en torno a procesos parecidos en torno al tema de la falta de consulta previa. Termino ahí y paso la palabra a Laura para introducir a los siguientes comentaristas. Gracias. Sí, muchas gracias Jen y Ellen. Es realmente impresionante que a pesar de violar las leyes, los derechos humanos, de la amplia oposición entre las comunidades directamente afectadas y de haber reprimido con violencia a esta oposición, la empresa ha tenido el apoyo de por lo menos muchos elementos del Estado y el recurso de este arbitraje supranacional que vamos a seguir platicando sobre este recurso precisamente. Pero ahora vamos a, pues quería referir a una pregunta que está en el chat, que es muy puntual y vale la pena. Yo creo que Ellen lo escribió allá, pero por si alguna otra persona tiene la duda, la pregunta es qué es la moratoria minera. Y lo que nos dice Ellen, Ellen muy brevemente, es que es la prohibición de otorgar nuevas licencias para proyectos mineros en cierto periodo de tiempo. Y por esto, pues esto se agrega a la larga lista de irregularidades que tiene que ver con este proyecto y sus operaciones en la región. Ahora vamos a la región directamente. Vamos con Álvaro Sandoval Palencia. Él es defensor de derechos humanos y ambientales, es originario del municipio de San José del Golfo, una de las comunidades afectadas, integrante activo del movimiento de la resistencia pacífica de la puya. Tiene más de ocho años en la defensa del territorio y el agua ante la amenaza inminente por la explotación minera y la imposición de proyectos sin que se respetan los derechos de la población. Don Álvaro, junto con otros integrantes de la puya, ha enfrentado directamente a la represión por la fuerza policial y otras represalias por su trabajo en defensa del territorio del Estado, por parte del Estado y de la empresa que, el Estado que promueve las mismas, los mismos intereses de la minera. Además, ha sido criminalizado por la empresa minera Exmingua S.A. por su labor de defensor y ha denunciado públicamente en instancias nacionales e internacionales las violaciones a derechos humanos por la presencia de la empresa minera Progreso 7 Derivada. Gracias, don Álvaro, por estar aquí con nosotros. La pregunta que queremos hacerle es, la empresa KCA argumenta en su demanda ante el Banco Mundial que el Estado de Guatemala no le ofreció adecuada protección para su inversión. Sin embargo, lo que muestra el estudio, lo que sabemos, es que el Estado ha utilizado hasta la fuerza pública para apoyar a la empresa en contra de la resistencia pacífica La Puya. ¿Qué les llevó a ustedes a luchar, a defender la vida y el territorio en San José de Golfo y San Pedro Ayampú? ¿Y cómo han luchado en este contexto de represión y represalias? Gracias. Gracias a todos por la oportunidad. Quiero decirles que la lucha no empezó, el plantón empezó en el 2012, pero el movimiento empezó en el año 2011, cuando nos damos cuenta que sale publicado un diario que se iba a abrir un proyecto minero entre San José del Golfo y San Pedro Ayampú. empezamos a informarnos y indagamos o cuestionamos algunas autoridades locales de ambos municipios, San José del Golfo, San Pedro Ayampú, y negaron el proyecto. Entonces, tratamos de obtener más, seguimos informándonos. Posteriormente obtuvimos el estudio de impacto ambiental y resulta que ya las autoridades locales les habían presentado el proyecto en el año 2010. O sea que ellos también eran cómplices de meter el proyecto a escondidas de las comunidades. Posteriormente tuvimos una reunión en el Congreso mayo de 2011. Perdón, sí, mayo de 2011. Y ahí nos dijeron de que no tuviéramos pena, que sabían el Ministerio del Medio Ambiente tenía conocimiento que había oposición y si había oposición, pero ni una antena de telefonía se podía poner, mucho menos abrir una empresa minera. Más sin embargo, a la siguiente semana dictaminan, le dan la salida al estudio de impacto ambiental. Y bueno, todo eso nos indigna y nos hace informarnos más sobre el proyecto. Tuvimos más información sobre el proyecto y bueno, hicimos una campaña de divulgación sobre esta actividad minera que iba a haber tanto en las comunidades de San Pedro Ayampú como en San José del Golfo. Y posteriormente, a principios de enero del 2012, la empresa empieza a hacer su movimiento de tierras sin que la gente tuviera conocimiento realmente qué era lo que pasaba. Porque tuvimos una reunión a principios de año en el Congreso con el Ministerio de Energía y Minas y nos dijeron que había una moratoria de minería y que el proyecto no era posible que se estuviera dando. Volvimos a insistir y entonces nos dicen gracias a ustedes que insistieron, nosotros hicimos una auditoría de expedientes y encontramos extraviado al expediente. Ahí podemos ver cómo ellos negaban el proyecto y ya estaba autorizado. Desde ahí podemos, nos indigna a las comunidades, nos indigna a la forma en que vienen metiendo el proyecto. Bueno, y así fue como empezó la lucha y ahora pues llevamos ocho años ya de estar en el plantón conocido como La Puya en la entrada del proyecto minero. Hemos vivido muchas cosas y podíamos seguir hablando sobre el proceso de obtención de esa licencia. Por ejemplo, hay un señor que es director de minería y este señor siendo director autoriza ciertas cuestiones a la empresa y posteriormente cuando la empresa entra a funcionar, él aparece como directivo de la empresa acá en Guatemala. Entonces, ahí nos concluye cómo el Estado se ha prestado, o sea, ya han tenido que ver en ese negocio que hacen funcionarios públicos y empresa privada para explotar nuestros recursos. Nosotros venimos y nos oponemos porque encontramos también que en el estudio de impacto ambiental habla de que habrá desplazamiento o movilización de comunidades. Cuando se cuestionaba a los militares que estaban metiendo el proyecto nos decían ese tema no tenemos autorizado tocarlo y hasta hoy en día hemos cuestionado a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y no han querido tocar el tema. No sabemos qué comunidades son las que ellos tenían en plan desplazar y realmente todo eso trae una indignación. además vivimos en un corredor seco de Guatemala donde el agua es escasa las comunidades hay comunidades que reciben agua cada ocho días imagínense este es un proyecto de más de 17 proyectos que hay en la región. Hemos pedido también al gobierno que haga un estudio de efectos acumulativos que va a traer esta serie de actividad minera en la región y realmente ellos lo que nos contestaron fue que ellos solo la ley les visa revisar estudios de impacto ambiental hechos por las empresas ni siquiera por el Estado ¿qué garantía hay para la población? Esto indigna. Entonces nosotros prácticamente todo esto es lo que nos trae a resistir y también podemos encontrar que está el convenio 169 que legitimiza el derecho de las comunidades ellos dicen que no tenemos legitimización porque son las organizaciones de afuera no somos gente de la comunidad que resistimos entonces si ustedes van al plantón van a encontrar gente de las comunidades entonces prácticamente a nosotros nos preocupa qué va a pasar con todos estos proyectos si se llegan a dar este proyecto es pequeño de lo grande que hay en el área entonces Exmingua no viene solo por Progreso 7 Derivado que es el nombre oficial de la mina sino que viene Exmingua tiene más proyectos en el área o sea que si este digamos les va a rentar alguna ganancia van a seguir la misma línea con los demás proyectos entonces al estado de Guatemala no le tienen ningún beneficio estos proyectos esto nos indigna y nos hace defender la vida nos hace defender ese derecho sagrado al agua y realmente nos indigna también cuando se da el proceso en una audiencia porque por falta de licencia de construcción dice el abogado si ese es un área desértica ustedes mejor debían de ir a vivir a otro lado cómo es posible que ellos vengan a decirnos sálganse de su tierra y se van a vivir a otro lado para que ellos puedan explotar nuestro territorio eso es injusto entonces todas estas cuestiones se unen y nos dan fuerza y resistimos y hemos pasado una descalificación como ustedes no se imaginan la empresa tiró bueno no puedo decir que la empresa porque no eran embretados con logotipo de la empresa pero de noche tiraron pampletos diciendo que éramos unos drogadictos violadores y nos descalificaron de tal manera para porque realmente en la comunidad nunca había habido un proceso de resistencia y esto fue algo nuevo y de alguna manera esto hizo que mucha gente ya no participara porque nos trataban de bochincheros de terroristas de guerrilleros de todo por únicamente por el derecho de defender nuestro derecho a la vida entonces gracias gracias don Álvaro desgraciadamente tenemos que dejarlo así para pasar el otro pero volvemos al tema y es muy importante lo que nos dice del problema al principio de simplemente informarse del proyecto y todos los esfuerzos valientes que hicieron ustedes para informarse y más importante como usted dice para resistir y seguir resistiendo ahora damos la palabra al licenciado Edgar Pérez es abogado del equipo del bufete de derechos humanos de Guatemala que representa la resistencia pacífica la puya en su lucha continua contra la persecución legal de varios miembros de la comunidad la criminalización como resultado de sus esfuerzos por defender los derechos humanos el bufete también es conocido a nivel internacional por haber representado a sobrevivientes en casos penales contra los responsables de graves violaciones de los derechos humanos durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala incluido el difunto general Efraín Ríos Montt responsable por genocidio además entre muchos otros casos se reconoce a Edgar Pérez por su papel como representante de los sobrevivientes de las matanzas de Río Negro en Alta Verapaz que se cobraron cientos de vidas y provocaron el desplazamiento forzoso de miles de personas más como parte de los esfuerzos por construir la represa hidroeléctrica de Chicsoy ahora la pregunta para ustedes la empresa KCA argumenta en su demanda ante el Banco Mundial que el Estado de Guatemala discriminó contra ellos contra la empresa cuando suspendió la mina por falta de consulta previa con la población y cuando incautó bolsas de concentrado de oro pocos meses después en base de su experiencia acompañando la resistencia pacífica la puya y otras luchas por la justicia en Guatemala nos puede comentar en torno a las relaciones de poder que permiten operar un proyecto como la mina de oro de KCA en condiciones de impunidad y violación de derechos y de leyes y también sobre el marco legal que permite que la empresa puede demandar al Estado cuando no le sale el proyecto como quería muchas gracias buenas tardes a todas y a todos pues yo estoy feliz de estar en este espacio es un espacio de reivindicación de una lucha como bien lo decía don Álvaro no empezó en 2012 pero yo le diría que si me permiten un par de minutos explicar esto no comenzó hace 10 100 ni 200 años esto empezó en la invasión de los españoles en los años de 1500 ahí tenemos el primer despojo y genocidio en Guatemala y después vino una serie de despojos durante todo el periodo de la colonia pero grandes despojos en esa misma línea se construyó o se quiso construir en esa época de la colonia una nación una patria y este año se están cumpliendo 50 años de un ensayo que revela en parte esa historia que es la patria del criollo como crearon los criollos su país acabamos de estar en septiembre y aquí se celebra una independencia que no era para los guatemaltecos era para los criollos de la corona ¿por qué? porque querían seguir despojando a los pueblos originarios de Guatemala y así es como este patrón de despojos no concluye en su momento su producto de exportación fue la nil para peñir las telas pero con el proceso de industrialización se terminó su negocio y vino más o menos en 1870 la producción de café y con eso otro gran despojo y sometimiento de poblaciones enteras a esclavitud si eso fuera poco hubo una serie de dictaduras en las siguientes décadas que promovieron otros despojos más y ahí tenemos el claro ejemplo de la fruit de la United Fruit Company y la banana chiquita no es un secreto eso hasta llegar a 1954 con el decreto 900 y la ley agrária que costó una invasión aquí por parte de la CIA de Estados Unidos y el derrocamiento de un presidente con eso iniciamos un proceso largo de 36 años que también cobró otra porción más de despojos los desplazamientos masivos de poblaciones indígenas que cuando retornaron sus tierras ya no eran de ellos solo quería mencionar eso como preámbulo para la pregunta porque ¿qué hace? la pregunta planteada es ¿qué es lo que permite esas relaciones de poder? pues es esto es un país es una patria que se creó no ahorita no en 2012 no en 2011 hace 500 años y que se ha perpetrado por supuesto si uno lo ve desde el punto de vista criminal tendríamos que hablar de la cooptación del Estado ¿y qué permite que estos proyectos realmente tengan éxito en países como Guatemala? es esa cooptación que fue más que evidente y circunstanciado por las investigaciones que realizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como lo decía su último comisionado el pecado original en este momento para Guatemala en la cooptación del Estado es el financiamiento electoral ilícito ¿quiénes financian a los políticos para después hacer este tipo de negocios de los que estamos hablando aquí? ¿por qué no se respetan las licencias las moratorias de las licencias perdón ¿por qué no se respetó esa moratoria en el caso de la cuya? no se respetó porque había una cooptación total se iniciaba una cooptación total hoy están presos casi el gabinete completo de ese gobierno pero la minería no la tocaron los casos de minería no los tocaron tocaron otro tipo otro tipo de corrupción pero esta corrupción aún sigue incólume no se atreve a tocarla y eso es por las relaciones de poder que hay muy profundos de quienes crearon en esta patria y que a nosotros el resto de población nos hacen creer que tenemos derechos pero no nos hacen no nos dejan hacer el ejercicio ciudadano real de los derechos hablamos de aquí de la criminalización porque hay un artículo cuarenta y cinco que permite el ejercicio de resistencia pacífica cuando se defienden derechos fundamentales garantizados por la constitución que es lo que está haciendo la cuya desde mil no desde el año dos mil once como dijo don Andal pero más atrás todavía cuando ya se enteran que hay un proyecto pero esa resistencia que inician a hacer está basada en ley pero eso no lo respeta el gobierno o los gobiernos de turno entonces ¿qué hace? ¿qué permite operar estos proyectos y dar las condiciones de impunidad y violación de los derechos a los pueblos? pues la respuesta es fácil es una cooptación total de las entidades de Estado por parte de quienes han creado esta nación y así es como los negocios transnacionales las inversiones transnacionales han venido al país después de la firma de los acuerdos de paz donde de un seis por ciento que era mínimo de regalías por minería se pasó a un por ciento lo cual es ilógico cualquiera que quiera vender algo que produce no va a dejar de ganar entonces ¿cuál es la lógica? ¿por qué se hacen estos negocios? insisto es la cooptación que ha existido de este país tuvimos dos procesos el primero condenaron a tres comunitarios sin fundamento alguno hasta casación hasta la corte de constitucionalidad ratificó esa sentencia por los mismos hechos con las mismas pruebas tuvimos un segundo juicio contra otros comunitarios y ahí logramos demostrar como el mismo ministerio público estaba cooptado al plantar prueba hoy día aún y cuando se certificó una investigación contra el fiscal que llevó ese caso hoy todavía estamos esperando el resultado de esa investigación así funciona el sistema de justicia por eso cuando escuchamos a don Álvaro sentimos esa 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 gran impotencia por qué porque luchamos contra un poder absoluto pero aún así no se ha caído en la violencia se sigue resistiendo en forma pacífica y por eso como dice la parte final de la pregunta por qué entonces ellos si no sale la cosa aquí se van a demandar al Banco Mundial esto es penoso es muy penoso el Banco Mundial no es la primera experiencia y no es solo en Guatemala donde tiene esas gravísimas intromisiones en afectación de los pueblos originales pero aquí mismo en Guatemala y como se mencionaba por Laura hace un momentito Río Negro cuatrocientas cuarenta y cuatro personas asesinadas ejecutadas no asesinadas ejecutadas por el ejército ¿para qué? para construir una obra eléctrica que en aquel entonces financió el Banco Mundial esa es esa es la reflexión y ahorita termino Laura entonces el efecto daña mujeres hombres niños personas de la tercera edad que no se les permite un desarrollo integral mínimo que no se les permite ser seres humanos ese daño transgeneracional que se provoca por estas inversiones la vamos a estar viendo en diez veinte y treinta o más años después muchas gracias gracias licenciado y sobre todo por este contexto histórico tan importante que nos lleva a este impacto transgeneracional esto nos pone en un contexto así muy amplio tanto de las causas como de los impactos hacia el futuro vamos ahora directo con Yanira Cortés Estebas que es abogada con especialidad en derechos humanos fue docente por más de diez años y por casi catorce años se desempeñó como procuradora adjunta para la defensa del medio ambiente en la oficina del ombudsman de El Salvador hoy es comisionada suplente en el instituto de acceso a la información pública y consultora independiente desde donde continúa su labor de promoción investigación y defensa en temas ambientales corrupción e independencia judicial la pregunta será el pueblo salvadoreño llevó a cabo una larga lucha para prohibir la minería metálica en todas sus formas en el año dos mil diecisiete y enfrentó en esta lucha también dos demandas multimillonarias de arbitraje llevados en su contra por empresas mineras norteamericanas licenciada si nos puede dar un breve resumen de esta experiencia en El Salvador cómo enfrentaron exitosamente el arbitraje y cómo influyó este paso en la posibilidad finalmente de ese gran logro de prohibir la minería en el país y también si nos puede comentar algunas similitudes si hay entre esta experiencia y la experiencia de Guatemala muchas gracias Laura buenas noches a todos y a todas qué gusto de encontrarnos por esta por esta vía gracias a los que han organizado este evento por hacerme parte del mismo para mí realmente es un honor compartir y estar esta noche o esta tarde con ustedes bueno yo creo que lo que lo que está pasando en Guatemala la historia de Guatemala es la historia oscura que ya vivió El Salvador yo la llamaría así esta historia como digo es similar tal vez solo cambia el escenario y los personajes pero yo creo y estoy completamente segura por lo que acabo de escuchar por medio de lo que compartieron las compañeras con esa tremenda investigación que han hecho y lo que acabo de escuchar también de don Álvaro y del licenciado Pérez es el mismo libreto es el mismo libreto que se utilizan en nuestros pueblos y este libreto creo yo que se desarrolla una línea como muy preelaborada una línea que yo llamaría muy calculada que tiene como eje central una perversidad como también ustedes lo han mencionado ¿verdad? una perversidad un desprecio por la naturaleza y por la persona humana y yo creo que ahí está todo todo esta esta perversidad como he dicho ¿verdad? y creo que se enquista en un en una sociedad o en una comunidad que solamente está orientada o dirigida en un momento determinado por la confianza o lo que nosotras y nosotros en las comunidades llamamos guiadas por la buena voluntad y es entonces cuando estas empresas como ya lo ha vivido Guatemala llegan a los territorios y a mí me gusta una palabra que se utilizó mucho en El Salvador en El Salvador se decía como estas comunidades por medio de la falsedad la manipulación la mentira quisieron ganar las mentes y los corazones de las comunidades y lo hicieron básicamente repito con este guión bien calculado en primer lugar es la desinformación ¿verdad? crear una desinformación total jugar con las necesidades de las comunidades y ayudarse de institucionalidades que son totalmente débiles y de leyes que son frágiles con personeros que son fácilmente corruptibles entonces cuando estas empresas llegan sobre esta base llegan pero no contaban que las comunidades así como Guatemala y El Salvador no es su primera lucha por la naturaleza no es su primera lucha que están que están librando por tener una vida con dignidad y una vida justa ya vienen de varias luchas ya habíamos tenido varias experiencias la misma experiencia del TLC ¿verdad? las mismas experiencias pequeñas que teníamos nos advertían de que esto no era bueno y es ahí cuando las comunidades al igual que Guatemala crearon una resistencia fuerte y ante esta resistencia lo que hubo es lo que está viviendo también Guatemala hubo una serie de política de terror por parte de las empresas con convivencia de muchas de las autoridades con la intención de callar esa fue totalmente la intención de callar criminalizando delegitimando lo que decía el licenciado también anulando la protesta social utilizando también el concepto del orden público que ni siquiera estaba siendo utilizado en este momento poniendo estados de sitio en algunas comunidades entonces cuando ven esta resistencia fuerte ¿verdad? esto que no ganaron ni las mentes ni los corazones porque las comunidades tuvieron esa valentía de reconocer que el peligro era inminente entonces utilizan esos tribunales supranacionales que fueron creados como lo dijo el licenciado prácticamente para defender las inversiones y anular toda la defensa de los derechos humanos que veníamos haciendo tribunales que son totalmente peligrosos a mí me decía una maestra aquí están los derechos humanos aquí está el sistema de humanos pero aquí está este sistema perverso que viene a proteger la inversión y que anula los derechos eso fue lo que lo que pasó pero ¿qué hicieron las comunidades en El Salvador? dijeron bueno nos quebrantamos ante esto hasta esto o fortalecida y para salir para fortalecer ¿qué ha sido de todo este proceso? nunca como Laura me preguntó no se hace una actividad exitosa se hacen múltiples actividades y yo creo que muchas de las actividades exitosas que se hicieron para enfrentar esta situación fue en primer lugar que las comunidades se empoderaron las comunidades buscaron información las comunidades no solamente reconocieron la información por su sabiduría sino que buscaron información técnica científica y la manejaron en las comunidades usted oía hablar de drenaje ácido usted oía hablar de la cola de agua entonces las comunidades se empoderaron yo creo que esa fue la primera acción exitosa como segunda acción exitosa yo diría el involucramiento de las mujeres las mujeres en todas las áreas mujeres a nivel institucional mujeres comunitarias mujeres en las organizaciones mujeres que estuvimos en los derechos humanos y que logramos mujeres científicas como la doctora radinalarios y logramos hacer un frente común de resistencia fuerte en las comunidades y en todos los sectores pero también en el salvador hubo una yo diría quizás la forma exitosa de organizarnos en un frente común así nació la mesa frente a la minería metálica la mesa frente a la minería metálica llevaba un objeto como que la proyección yo recuerdo que desde la procuraduría yo tuve claro que lo que tenía que seguir toda la intención y el querer de la mesa porque era el sentir del pueblo y así se logra en un momento determinado colocar el tema en la agenda nacional del país y eso fue muy importante pero también se logró por medio de la mesa cohesionar a las iglesias cohesionar una conferencia episcopal que un momento determinado también hizo media en las pequeñas parroquias y eso fue muy importante también se cohesionó el discurso de las universidades se obtuvo que las universidades hicieran centros sondeos y deslegitimaran lo que se iba a decir allá al CIA de que la población estaba en contubernio que quería la minería metálica con esto se pudo demostrar al final de que estábamos en contra que todo el pueblo estaba en contra de la minería metálica pero también creo que en el momento de que se llegó a que se llevó este tema a nivel internacional creo que fue muy importante acudir a los aliados internacionales conocer cómo se manejaban estos tribunales internacionales y hacer una defensa se cambió de estrategia la mesa frente a la minería metálica lo dice ahora se tuvo que cambiar de estrategia tuvimos que conocer cómo eran estos procedimientos a nivel internacional cómo hacer para hacerle frente cómo deslegitimar todo lo que en este momento así como se está presentando en el caso de Guatemala se estaba presentando en El Salvador era falso no se habían presentado bien los estudios y por lo tanto creo que esto al final sirvió para que se ganara el caso y para que al ganar el caso tuviéramos mucha fortaleza y llegáramos a la provisión de minería metálica en todas sus formas en El Salvador lo cual en ese momento lloramos lloramos casi todos los que estuvimos en la lucha lloramos porque sabíamos que esto dignificaba a nuestro pueblo gracias gracias Yanira pues sí ojalá que la historia oscura de Guatemala que como dijiste al principio tenga una luz al final del túnel como lograron ustedes en El Salvador por medio de estas acciones sobre todo las comunidades que se empoderaron y destacando y es importante porque lo hemos visto en casi todas las luchas contra la minería en nuestros países el papel de las mujeres el cuarto panelista es Manuel Pérez Rocha es investigador afiliado con el Instituto de Estudios Políticos de Washington y por muchos años miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio es mexicano y ha dirigido esfuerzos para promover alternativos alternativos justos y sostenibles a los acuerdos de comercio y inversión durante dos décadas autor del otro informe casino del extractivismo que el enlace también está en el chat vale la pena leer también ese informe que documenta la tendencia de las empresas mineras a demandar a los gobiernos de América Latina también participó por muchos años en la campaña de solidaridad con la mesa nacional contra la minería metálica en El Salvador Manuel las demandas por las empresas mineras que están confrontando en Guatemala y El Salvador no son los únicos desde IPS el instituto en colaboración con organizaciones como Alerta Minera Canadá y el Centro para el Derecho Ambiental Internacional se ha documentado cómo las empresas mineras están recurriendo al sistema de arbitraje supranacional para presionar y castigar a los gobiernos especialmente en América Latina y en donde los pueblos están resistiendo su entrada en la imposición de los proyectos nos puede comentar sobre lo que encontraron en sus investigaciones y el sistema que permite tal abuso gracias Laura muchas gracias por la invitación a participar en este importante seminario y es un gusto también estar con gente tan valiosa para nosotros la experiencia de El Salvador ha sido para nosotros en IPS quizás una de las historias más importantes de solidaridad internacional yo voy a hablar sobre el régimen de inversiones internacionales en un contexto bueno un poco más amplio y en torno a la cruda asimetría que guarda con respecto a la aplicación y defensa de los derechos humanos el régimen internacional de protección a las inversiones permite que las corporaciones demanden a los gobiernos por medio del mecanismo de solución de disputas inversionista estado es decir es una sola vía inversionistas demandan a los estados pero no al revés incluso por miles de millones de dólares hay casos por ejemplo México está siendo demandado por una empresa minera de Estados Unidos por tres mil millones de dólares odyssey marine company y muy poco se sabe de esto este sistema de arbitraje supranacional está arraigado en más de tres mil tratados bilaterales de inversión y tratados de libre comercio como el CAFTA o el tratado entre Centroamérica y Estados Unidos y les da a los inversionistas extranjeros herramientas muy poderosas para socavar la autoridad de gobiernos tribunales y organismos de derechos humanos cuando estos buscan proteger el ambiente y el interés público muchos estudios también demuestran como los supuestos beneficios de los acuerdos internacionales de inversión para atraer inversiones extranjeras son cuestionables y como se ha dicho anteriormente muy perjudiciales al punto que promueven una carrera hacia el fondo en cuanto a protecciones laborales ambientales y de derechos humanos podemos ver la diapositiva Jen en el IPS en conjunto con Mining Watch y Ciel elaboramos este informe el casino del extractivismo que examina la manera en que empresas mineras interponen demandas multimillonarias en este caso contra países de América Latina cuando las cortes nacionales toman decisiones o cuando se implementan políticas públicas o medidas gubernamentales particularmente en respuesta a las justas exigencias de comunidades afectadas por la minería que afectan las inversiones de estas empresas y más que sus inversiones sus ganancias esperadas tal como en los ejemplos de La Puya y del Salvador más que la mitad de las demandas de empresas mineras en contra de América Latina son en situaciones de resistencia y movilización por parte de comunidades afectadas o potencialmente afectadas por los dañinos proyectos mineros entonces este informe demuestra como el acudir al arbitraje supranacional porque no lo vamos a llamar internacional en realidad está por encima de los estados por encima de los gobiernos es una oportunidad para que las empresas mineras y de otra índole se enriquezcan en un sistema en que las probabilidades están muy a su favor entonces la facultad de las empresas de acudir a espacios de arbitraje supranacional representa otra amenaza como lo estamos viendo en Guatemala a la autodeterminación de las comunidades y a las pocas protecciones a las que las comunidades pueden acudir a través de sus cortes sistemas regulatorios y gobiernos para exigir que se respeten los derechos humanos y hacer cumplir la ley es un desbalance completo estos tribunales no deberían de ser considerados como verdaderas cortes legales han sido identificados como una caricatura del sistema legal con muy poca referencia a precedentes legales y sin ningún compromiso con la verdad o la justicia lo único que importa son las cláusulas dentro de los tratados de libre comercio o de inversión en este caso el CAFTA que protegen los derechos de los inversionistas bueno no me quiero extender mucho pero a estas cláusulas incluyen voy a decir unas pocas expropiación indirecta indirecta quiere decir que garantiza que se les compense por sus ganancias esperadas no obtenidas o en el caso importante de Guatemala la cláusula de plena protección y seguridad que obliga al Estado e incluso a reprimir a las comunidades para dar paso a las operaciones de la empresa y bueno hay muchas otras cláusulas creo que hay que tratar de entender en el informe está muy bien explicado cómo funcionan este clausulado estas reglas estas reglas que son como la columna toral de los derechos del gran capital las empresas extractivas también explicamos cómo son el sector que más demanda se interpone ante el SEAD y del Banco Mundial y también cómo América Latina es la región más demandada a nivel mundial hay otro cuadro aquí que quisiera mostrar Jen en el informe bueno aquí tenemos en esta tabla pueden ver cómo tenemos identificados 38 casos de demandas de empresas mineras en contra de gobiernos de América Latina cabe resaltar también que más de la mitad de las empresas que han presentado demandas no cuentan ni siquiera con una mina en operación lo cual no les impide presentar demandas costosas y abusivas para obtener compensaciones entre comillas este fue el caso de Pacific Crimen en El Salvador bueno entonces en el IPS seguimos analizando también a nivel un poco más global y hemos visto las cifras escandalosas de que nada más en el sector extractivo y de los casos que se conocen porque muchos casos que no se conocen que se son todavía hasta secretos se han pagado cuando menos 72 mil millones de dólares en pagos pendientes solo en industrias extractivas gas, petróleo y minería y hay una cantidad parecida unos 73 mil también en 59 casos pendientes conocidos este en este en este sistema y hay que identificamos también muy claramente nuestros análisis como esta es una herramienta neocolonial son escasísimas las demandas que se hacen en contra de países ricos la gran mayoría son contra países del llamado sur global y bueno no nada más el sector extractivo son agronegocios finanzas energía y son también son también el gran riesgo que se corre con que se estén desviando recursos de la gestión de emergencias como la actual pandemia y otras necesidades sociales urgentes pero bueno vemos la lucha siempre yo llevo 20 o 25 años luchando contra particularmente este sistema como muchas colegas aquí presentes pero vemos la lucha con cierto optimismo hay un contexto de creciente descontento con el régimen actual se están logrando menos acuerdos nuevos se están implementando algunas reformas y también hay una evidencia sólida del creciente descontento con el CIADI del Banco Mundial que es otra vez el foro usado el tribunal usado más comúnmente para manejar estas demandas y por lo menos tres países se lograron retirar de la convención del CIADI allá a inicios de los años 2000 de la década pasada Ecuador Bolivia y Venezuela el gobierno del Salvador antes de ser demandado por Commerce Group y Pacific Rim reformó su ley de inversión nacional para prevenir que se le llevara a más demandas directamente al CIADI y también hay países como India Indonesia Sudáfrica Tanzania que están terminando están derogando sus tratados bilaterales principalmente con países europeos están cayendo muy en la cuenta de este mecanismo neocolonial bajo al cual están sujetos y por eso luchamos tanto tiempo contra el Telecán en México contra el CAFTA en Centroamérica pero estamos desafortunadamente ya sujetos en nuestros países a este sistema también cientos de organizaciones este año hace un par de meses a nivel mundial se firmó un desplegado una carta dirigida a todos los gobiernos del mundo exigiendo que se desmonte el sistema de arbitraje supranacional como medida necesaria también para poder enfrentar la pandemia del COVID trabajamos porque se restrinjan permanentemente el uso de estas demandas inversionistas de Estado en todas sus formas y sobre todo en cuanto a medidas que tomen los gobiernos para enfrentar el COVID el COVID-19 y pues que ya las víctimas del COVID son las poblaciones más vulnerables no son las grandes empresas entonces pues estamos trabajando con una visión de largo plazo para que se desmonte este sistema de arbitraje de serpranacional es un verdadero camisa de fuerza para la creación de políticas públicas responsables es realmente como se dijo es la cooptación del Estado bueno dejo ahí espero poder seguir la charla con preguntas y respuestas muchas gracias gracias Manuel el contexto más amplio que es muy importante para entender un ámbito a que nuestros movimientos no estamos acostumbrados no tenemos los conocimientos ni las herramientas muchas veces para luchar en este ámbito raro que es el arbitraje internacional supranacional ni siquiera internacional ahora pasamos a las preguntas y respuestas y tenemos varias desde la plataforma de Zoom pueden seguir poniendo algunos para los minutos que quedan en el conversatorio pero vamos a empezar con los que hemos recibido hasta ahora en las dos plataformas del Zoom y del Facebook primero desde Irlanda nos comenta Cormac que está luchando contra una minera canadiense que tiene planes para imponer un proyecto muy grande de minería de oro y una planta procesadora en su comunidad rural en Greencastle County en Tyrone esto gracias por el comentario esa es la prueba de lo que sabemos que esta lucha es global y esperemos que en algún momento en el futuro podemos organizar incluso otro conversatorio con personas de las distintas regiones que están enfrentando lo mismo luego hay una conciliación de preguntas abiertas para los y las ponentes perdón alrededor de ese proceso de arbitraje supranacional primero que que recursos legales tienen los movimientos tienen los pueblos o los gobiernos a este nivel supranacional y Pati pregunta si Patricia Ardón manda una pregunta que dice si es posible para un país impedir de ser perseguidos por los tribunales de arbitraje internacional de la plataforma de Facebook vienen dos parecidos que dicen que hay forma para salirse del esquema de ser juzgados por los tribunales de arbitraje supranacionales y si hay países que lo han hecho creo que esos dos son para ti Manuel gracias realmente como comunidades como sociedad civil no tenemos recursos legales este es un sistema creado para estar blindado de la obligación que deberían tener de estar sujetos a los derechos humanos al sistema internacional de derechos humanos pero es un sistema que corre en paralelo en paralelo pero separado y blindado de tener que responder a las obligaciones en derechos humanos es por eso que estamos trabajando también organizaciones en todo el mundo por un tratado vinculante de derechos humanos y empresas ante las Naciones Unidas es un proceso que se viene dando desde hace algunos años y que sin embargo tiene grandes dificultades porque principalmente los gobiernos que se oponen a este tratado vinculante de derechos humanos son pues la Unión Europea Estados Unidos Japón y los países ricos que tienen más poder dentro del sistema pero seguimos trabajando en eso hay que tener mucha voluntad para seguir articulándonos globalmente un mecanismo que se utiliza en el CIADI es el Amicus Curie que hay gente aquí quizás más experta por ejemplo la gente de Ciel son expertos en esto el centro de información el Ciel de aquí de Washington el Amicus Curie es un un elemento que se utiliza para traer la opinión de las comunidades afectadas dentro del tribunal de arbitraje pero es totalmente la voluntad del tribunal de los miembros del tribunal que son tres el hacerle caso o no o sea es completamente este no vinculatorio ¿no? bueno ahora en cuanto a gobiernos para decirlo rápidamente pues el único mecanismo o sea lo único que yo creo es derogar sus tratados bilaterales de inversión que haya la voluntad política para llevarlo a cabo ¿no? lo han hecho algunos gobiernos como ya lo he dicho este pero mientras estén sujetos a los tratados de libre comercio que los mismos gobiernos de estados firman pues se tienen que sujetar a sus reglas ¿no? es por eso que hemos llevado una lucha tan fuerte en tantos países como todos ustedes saben contra la firma de estos tratados porque han sido venderle el alma al diablo sí gracias por otro lado tenemos un comentario de que dice que de Karen que realmente la puya o la o progreso siete derivada su explotación había sido muy mínima para la cantidad que reclama el país de Guatemala ellos interpusieron un recurso de emparo para por violación al derecho de consulta luego preguntan a los organizadores si es posible compartir los materiales hemos puesto allí los enlaces a los informes y este video también estaría en la página de Facebook como entiendo creo luego dice una pregunta para don Álvaro que empieza muchas gracias por el trabajo que usted hace dice el punto principal de la guerra psicológica de los militares hace parte de la inteligencia ¿cuál fue el papel de los militares y ex militares en la represión que sufrió en la puya? Bueno recordemos que Exmingua contrataba a una empresa llamada Servicios Mineros del Centro de América el cual eran solo militares retirados y estos de alguna manera son especialistas en una guerra psicológica para para tratar de que la gente pues o sea saben manejar esta situación para infundir temor en la población entonces recordemos también que el gobierno de Pérez Molina también él era fue miembro del de inteligencia también tenemos al ministro de gobernación este señor Bonilla que hoy están presos también también fue parte de inteligencia del ejército entonces prácticamente todos ellos jugaron un papel importante en en el proceso de de amedrentamiento hacia la resistencia y eso por ejemplo tuvimos una compañera que fue baleada en junio del 2012 entonces prácticamente esos son mensajes incluso las puertas de los que de alguna manera eran más visibles les fueron a tirar pintura como quien dice te estamos controlando sabemos quién sos o algo así pero los mensajes estaban dados entonces no es fácil digamos llevar una lucha contra esta gente porque no solo tienen el poder económico sino el poder militar que en Guatemala no vamos a decir que ha sido cosa buena pues gracias si gracias muy importante ese papel para la última pregunta porque ya hemos llegado al final del foro virtual Néstor Omar pregunta mucha de la minería entiendo que nace de la necesidad de metales para la telefonía con el auge y la lucha geopolítica por el 5G que medidas deberían tomar los estados y los ciudadanos para protegerse ante la demanda por más minería no sé a quién le quién responde sí a quién quién quiere responder es un conflicto en el fondo de todo esto no la demanda las ganancias bueno pero es que yo creo que realmente como protegerlo de las demandas es que los países trasciendan a tener a prohibir sus minerías internamente así es como se ha detenido en El Salvador luego de todo este proceso cuando se prohíbe la minería es cuando ya no somos atractivos porque ya la prohibición de la minería es en todas sus formas claro como les dije yo creo que el camino es un camino sistemático es un camino fuerte es un camino de trabajo constante no es fácil El Salvador también pasó muchos años con esta con esta lucha y la donde la organización es base pero en tanto los estados no no caminen hacer como dijo este muy bien este este lo dijo Manuel verdad si no caminan para ya no firmar esos tratados bilaterales esos contratos y realmente sus leyes no son tan permisivas yo creo que eso podría ser un camino yo creo que en un futuro encaminarnos a que esos mecanismos supranacionales desaparezcan pero eso va a ser una lucha constante una lucha fuerte tenemos que estar unidos y por eso creo que esto que estamos haciendo es interesante porque traje nuevamente nos pone nos contextualiza el tema nuevamente y lo pone en el centro y no olvidarlo no solo cuando está la demanda apoyar en este momento guatemala y creo que aquí para el salvador tenemos que ser también solidarios en acompañarles en esta lucha yo lo veo desde ahí si totalmente de acuerdo Yanira esto ha sido un foro muy rico en donde hay varios puntos de vista o ángulos hacia el mismo tema que se complementan y se ha creado una riqueza de conocimientos es apenas abrir un debate que se está tomando lugar en todos nuestros países casi y según todos y todas los ponentes la clave es esta es juntarnos es la solidaridad la cooperación entre sectores países y por supuesto la resistencia como la de la resistencia pacífica de la puya que ha sido un ejemplo de dignidad y defensa del territorio realmente para el mundo entero y contra el extractivismo hemos llegado como decía al fin de nuestro tiempo solo queda agradecer a todos los ponentes a las ponentes por acompañarnos por compartir sus conocimientos y sus experiencias y a la audiencia también por estar presente y decir que vamos a seguir en contacto y en solidaridad gracias de nuevo cuídense todos y todas y nos vemos seguramente en otra oportunidad para seguir compartiendo sobre este tema que es fundamental para la defensa de la vida en nuestros países gracias gracias muchas gracias gracias a todos por estas oportunidades la organización para divulgar lo que está pasando en Guatemala que también está pasando en otros países gracias gracias a todos creo que salió bastante bien que tengan una buena noche igualmente hasta luego hasta luego cuídense mucho que salió Gracias.